Habían planeado el asalto perfecto, pero no tomaron en cuenta que la policía ya le seguía los pasos. A balazos, fue como agentes encubiertos en Juliaca lograron intervenir la presunta banda de asaltantes, conocidos como los Cachis del Sur, integrada por miembros de una misma familia. Esta cámara de seguridad registró el momento cuando los delincuentes, a bordo de un auto blanco, se dirigían a asaltar una ferretería. Sin embargo, antes que esto suceda, la policía los interceptó, desatando una infernal balacera. Producto del fuego cruzado, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y fue llevado al hospital Carlos Monge Medrano. Tras esto, salieron los vecinos de la urbanización La Capilla y rodearon el auto e intentaron linchar a los detenidos. La presencia policial evitó que las cosas se salgan de control y todos los intervenidos, entre ellos una mujer, fueron llevados a la comisaría en medio de pifias y arengas de la población. Durante el registro del vehículo, las autoridades encontraron dos armas de fuego, las cuales habrían sido utilizadas por los delincuentes para enfrentarse a la policía. La ley de 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 la policía.